Verga Hola Doc Espérenme nomás a que me recargues Siempre me pasa eso Ahorita me voy a volver a meter solo Lo mamón es que me dejan en el aire Estoy cayendo desde el pinche cielo Ah no mames lo va a grabar Este internet es de 15 pesos mexicanos cabrón ¿Qué te consideras una verga? No me hagas ¿De qué pinche? Racist, pinches 15 pesos Los mexicanos hijo de wea No sé cuándo son 15 pesos